Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy DrugaRagens, bienvenidos a la serie de ArtSort. Para empezar, te voy a dedicar este vídeo y felicitación al colega José Madrenos. Que es su cumpleaños. Y el canal sigue creciendo, sigue creciendo, es mi teoría, una vez llegan los 1000, ya tu canal va a seguir siempre creciendo. Vaya por dios, esto es así, es ley de vida. Llegando a los 1000. Ay que miedo, mira, mira. Traster, stream, megatriz. Y ya nada, ya Barcelona. En esta semana pues veréis, vamos, después del vídeo de Viaja de los Yurugas veréis un poquito menos vídeos. Pero desde Barcelona se seguiré subiendo vídeos, ¿vale? Como tengo el strike, pues no os puedo dejar los programas para subir vídeos cuando yo no esté, pero vamos. Que os voy a traer... Oy, oy, oy. Yo no me he caído porque no he querido, ¿sabes? Pero que os traigo alguna... Voy a ponerme yo a portátil porque hay una exclusiva, ¿sabes? Que vais a ver. A ver, y el miércoles. Así que... Por eso me he ido a portátil, para que lo disfrutéis, vaya. Y ya puedo grabar cosas allí y subirlas en directo. Esto es chungo y todo, ¿eh? ¿Verdad tú cómo me pillas nota, eh? Y ya está, al fin, ¿eh? Al fin, hijos de puta, ahora no te caigas. Ay, quizá me ha quedado bachado. Venga tú cómo me caigas, ¿eh? Venga, tres, tres, tres. ¡Mega, tres! Joder, más, sobre todo a la costa de fly, ¿eh? Madre mía, que caigas para abujeros y todo eso que hay en el suelo, ¿eh? Oh, yo no quiero hacer otra vez, ¿sabes? Bueno, se he puesto ahí atrás, ¿eh? Tengo muchos saltos aquí. Madre mía, ¿eh? Hay que tener, vamos, sangre y todo. Vale, esto es. Ese quiere el bicho éxito ahí, madre de dios, ¿eh? Ya vienen hasta pequeños, ejendo, el demonio y todo eso. Y ahí está dando vueltas, cabrón, ¿eh? No, 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 no. Bueno, ya tengo que ir, a ver. Madre de dios, ¿eh? Madre de dios, ¿eh? Cuadrados asesinos y todo, ¿eh? Que vienen al pome a matarme, ¿eh? Dios de puta, ¿eh? Y esto, me cago la hostia, qué miedo me tiene en el cuerpo y todo. Vamos, no, corre. Cuidado, camino y todo, ¿eh? ¡Uy! ¡Me he bajado! Venga, venga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Otra vez muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por la gloria de tu padre! ¡Por la gloria de tu padre! ¡Corre! ¡Madre de Dios! El robot este va casi a un monito y todo. ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Ahí! Ya ves que montón de cosas por lo que veo y todo. Mira. Esto sí que es el infierno, eh. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. El infierno, eh. ¡Uh! ¡No! ¡Venga, que hemos llegado bien! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ooooh! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Chepoen, chepoen! ¡Tengo miedo! ¡Uff! ¡Sagía un robocillo eso! ¡Del malay de esta mía! ¡Que la fuerza te acompañe, Dios mío! Bueno, las plataformas siempre me han gustado. Yo tampoco. Pero yo en serio, ¿eh? ¡Uff! Ah, que ya está abierto, pero... ¿Tengo como que ya que pasa? ¡Ah! ¡Mita! ¡Dónde está! ¡Hijo de puta! ¡Que había aquí una puta de esto y todo! ¡Vamos, eh! ¡Me cago la hostia, eh! ¡Los muertos y todo! Pues ya está. Al fin me lo he pasado. Esta vez te lo he dado... ...36 minutos con 40. Tengo varios. Solo en mi cabeza y demás. Pero bueno, ha sido divertido. La próxima debía probar a ver si funciona con el mando. ¡Vamos! Lo probaré a la continuación a ver qué pasa. Y nada se vale. ¡Hasta la próxima! Y recordad que nos vemos en Barcelona, ¿vale? En el Salón Manga. Suscríbete, dale al like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.